Pero como algunos de ustedes ya saben, estamos no solamente haciendo el seminario acá en vivo, sino que estamos transmitiendo también online para las personas que no pueden llegar, los clientes que no pueden llegar a la oficina en tres semanas. Entonces hay una camarita que está aquí llevándoles la información y también pueden acceder a la grabación del seminario después por la página web de nosotros. Si quieren de pronto ir a refrescar algún material pueden hacerlo, así que les doy la bienvenida a ustedes, les doy la bienvenida a los que nos están viendo desde la casa. Ya saben que están en cámara, no se comporten mal, no hagan lo que yo hago, por favor. Pero el día de hoy venimos a hablar un poquito de seguro social, beneficios del seguro social. ¿Ok? Entonces, lo primero que les quiero dejar saber es que, bueno, ya algunos probablemente sabrán, pero la Reserva Federal volvió a subir las tasas de interés un cuarto de punto. ¿Ok? ¿Es bueno eso? ¿Es malo eso? ¿Sí? Depende del punto de vista donde lo veamos. Todo depende del color del cristal con que se mira, decía mi abuelita. Entonces, bueno, dice porque todavía está viva. Pero la cuestión es la siguiente. Hemos tenido una inflación muy alta y la Reserva Federal ha decidido incrementar las tasas de interés para limitar el flujo de préstamos, el flujo de acceso a capital, el flujo de dinero que está rotando en la economía. Es la única arma que tiene la Reserva Federal para contrarrestar la inflación. Porque la inflación solo se da cuando nosotros los consumidores continuamos pagando por las cosas a un precio más alto. Y llevamos haciendo eso por los últimos dos años. Aunque los huevos hayan subido 70%, seguimos comiendo huevo. Y seguimos comprando pan y café y todo. Y el otro día ahí en CNBC alguien decía que los millennials siguen pagando margaritas a 18 dólares. Mientras eso suceda, pues la inflación continuará, aunque la Reserva suba las tasas. Pero al subir las tasas de interés, sí, se represa un poco el acceso al dinero. Eso por una parte es positivo para ayudar a contrarrestar la inflación. Hemos visto que eso ha sido positivo desde el año pasado hasta la fecha en cuestión de inflación. ¿Ok? ¿En qué parte no es negativa? Pues para el mercado eso no es tan positivo. ¿Ok? Para las cuentas fijas o para las inversiones fijas, money markets, cuentas de savings que pagan intereses, high yield interest o cuentas de anualidades fijas, las tasas de interés han subido, entonces las compañías aseguradoras o las compañías de inversión o algunos bancos pueden incrementar los intereses que ellos están pagando. Pagar una mejor tasa de interés por CDIS o money markets o este tipo de instrumentos fijos. Pero también van a cobrar más altos intereses para el dinero que está prestando. Entonces está apalancándose en préstamos o las compañías para hacer expansión, para manipular capital, quedan un poco limitadas. ¿Ok? Esto ya lo sabíamos desde que la reserva empezó a subir las tasas de interés. Pero hace unas semanas, y no una noticia, un par de bancos estuvieron o que fueron en crisis y todo el mundo se alarmó precisamente porque era debido a las tasas de interés incrementándose. Entonces, ¿qué sucede? Les cuento así en resumido lo que ha pasado. El Silicon Valley Bank, que es el primer banco que se fue en crisis, lo que sucedió con el Silicon Valley Bank, en cortas palabras, es que recibió muchos depósitos a lo largo del 2020-2021. Y cuando los bancos toman dinero en depósitos, los bancos necesitan, número uno, resguardarse y sostener un capital ponible o asequible para los que están haciendo depósitos, para cuando esas personas vengan a reclamar puedan dar ese cash, ¿verdad? Pero no todo el dinero lo guardan ahí en una bóveda y lo dejan ahí sentado y van a esperar a que la gente lo venga a reclamar, ¿verdad? Parte de ese dinero ellos lo prestan. A una tasa de interés alta, ¿sí? Por medio de hipotecas, por medio de préstamos personales, por medio de créditos, por medio de diferentes instrumentos. Y parte de ese dinero también lo invierten. ¿Ok? Y la manera de invertir o la manera en que los bancos invirtieron en los años pasados, en los últimos dos o tres años, fue buscando algo que fuera lo más seguro, que eran los bonos gubernamentales. Entonces, muchos bancos han comprado bonos gubernamentales y esos bonos han bajado en precio. ¿Ok? Han bajado en valor. ¿Por qué bajan los bonos en valor? Porque los bonos no se quedan... Cuando el gobierno hace bonos, el gobierno genera bonos, no genera una cantidad de bonos por año y eso es lo que cierra el colorín colorado. El gobierno constantemente genera bonos. Entonces, si generaron bonos en el 2020 que estaban pagando cierta tasa de interés en ese momento, llamémoslo un 2%, y generaron bonos en el 2023 que están pagando 2.2%, si una persona que tiene un bono del 2020 quiere vender ese bono en el 2023, nadie lo va a comprar por el mismo precio porque los actuales están pagando el 2.2. Lo van a comprar a descuento. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de eso, pues sí, son centavos en el bono, pero estamos hablando de billones de dólares en bonos. ¿Y qué sucedió con el Silicon Valley Bank? Que en un día, los depositantes, los que tenían cuentas, hicieron extraer del banco un promedio de 42 billones de dólares. Liquidaron lo que el banco tenía y automáticamente, pues entraron en una crisis porque el banco necesitaba dinero para poder dar a las personas y le tocó entonces empezar a vender bonos a un precio mucho más bajo. ¿Ok? Entonces, ya eso nos crea un inconveniente y ahora la Reserva Federal empieza a revisar si esas tasas de interés que están subiendo van a ser beneficiosas o cómo eso puede afectar a los bancos. Entonces, había un debate hasta el día de ayer si la Reserva debía subir o no debía subir, qué debían de hacer. Ya hoy informaron, subieron .25 y también ellos tenían un target que habían escogido el año pasado de hasta dónde iban a llevar las tasas de interés y, bueno, ya sabemos que ese target ya no lo están tomando como target porque como marca para llegar ahí porque lo que quieren es contrarrestar inflación. pero ya tienen que revisar que el sistema económico no se vaya a afectar por eso. Entonces, puede ser que ya estemos muy cerquita de que la Reserva Federal pare de subir las tasas de interés y eso le va a dar un respiro al mercado, ¿ok? a la bolsa. El día de hoy creo que cerramos negativo. Los que están al día del market me confirmarán, pero creo que cerramos en negativo, ¿sí? Precisamente con esa subida de tasas de interés. Los últimos días han sido positivos para el mercado precisamente por estas noticias de la probabilidad de que la Reserva ya empiece a frenar la subida de tasas de interés. ¿ok? Entonces, con respecto de los bancos, muchas personas, muchos clientes durante estas últimas dos, tres semanas nos han preguntado qué rentabilidad tenemos de tener dinero en los bancos, qué protecciones tenemos. Entonces, les doy una respuesta general rápida. Todos los bancos tienen algo que es el FDIC, el Federal Deposit Insurance Corporation, que es la institución que entró a resguardar, SBB, ¿no? Y ellos cubren hasta 250 mil dólares en depósitos. Entonces, para nosotros los mortales que manejamos más de esos 250 en el banco, pues, la preocupación es menor. La gente que tiene más dinero, pues, tiene un poco más de preocupación en ese aspecto, ¿no? Pero también, muchos clientes me han preguntado qué pasa con las firmas de inversión, los brokerage firms, como Fidelity, como Terry Lynch, como Vanguard, como estas firmas. Y resulta que esas firmas tienen una institución que se llama el SIPC. Y el SIPC cubre hasta 500 mil dólares. 150 mil dólares en securities, stocks, mutual funds, bonds, y otros 250 mil en cash. ¿Ok? Entonces, eso es el SIPC. Para todas las personas que tienen inversiones, ¿no? Y las compañías aseguradoras regularmente no están reguladas a nivel federal, están reguladas a nivel estatal. Y el estado de la Florida tiene una organización que se llama el Florida Life and Health Insurance Guarantee Association. Y esa organización, esa institución, resguarda lo que son Life Insurance Contracts, Lomten Care Contracts y Anuities. Anuities hasta 250 mil, Life Insurance y también Lomten Care Policies hasta 300 mil. Entonces, también hay una manera de protección. ¿Ok? Eso es por contrato. Exactamente. Eso sucede cuando la institución se vuelve insolvente. ¿Ok? Entonces, a veces una compañía puede estar en crisis, pero no necesariamente está insolvente. ¿Ok? Y, usualmente, tanto en los bancos como en las compañías aseguradoras como en los brokerage firms, cuando una compañía de estas vemos que está volviéndose insolvente o está en una crisis, lo primero que sucede es que viene otra compañía y la compra. Toma ventaja de la situación. ¿Ok? Eso fue lo que pasó con Washington Mutual, los que se acuerdan, en el 2008. ¿Ok? En el 2008 Washington Mutual se volvió insolvente y vino J.P. Morgan, Chase y compró. ¿Ok? Wells Fargo vino y compró Ocovia, ¿right? Los que se acuerdan. Entonces, no es algo que no ha pasado antes, obviamente, crea temores, nos vuelve a activar los temores del 2008. ¿Sí? Y más aún cuando hablan de un banco suizo que también se está poniendo en crisis que ya también vino otro banco más grande UBS y lo compró. ¿Sí? Entonces, eso es lo que ha sucedido en cuestión del mercado y en cuestión del temor de qué pasa con mi dinero o hasta dónde estoy protegido o se va a acabar el mundo como algunas personas piensan o ya el dinero no vale y vámonos a Bitcoin pero Bitcoin pierde y bueno, hay 30 mil teorías y si se ponen a ver internet van a encontrar otras 30 mil más. ¿Sí? Entonces, les cuento lo que está sucediendo. ¿Ok? El mercado como tal desde el inicio del año hasta la fecha hasta el día de hoy creo que todavía estamos positivos como un 2% ¿Ok? En lo que va corrido del año en el primer mes y hasta febrero principios de febrero estábamos arriba como un 8% Lo de la montaña rusa que yo les he venido diciendo y ese canal de comportamiento del mercado subir y bajar subir y bajar por los siguientes meses se sigue dando ¿Ok? No estamos todavía no hemos salido de esta incertidumbre de las tasas de interés incrementando entonces el mercado sigue que crece y vuelve y baja vuelve y retoma vuelve y baja y así estamos desde noviembre para acá más o menos ¿Ok? Y creo que todos han visto el mercado ahí en un canal que sube, baja sube, baja y probablemente ahí nos vamos a mantener por unos meses necesitos más en cuanto al mercado Yo quisiera tener la bola de cristal porque yo sé que todo el mundo viene y me pregunta ¿Qué crees tú? ¿Qué va a pasar? para decirles pero les puedo informar de lo que veo Ahora en cuanto al manejo de los portafolios nuestros nosotros hacemos manejo de los portafolios y rebalanceamos los portafolios ahora cada dos semanas Entonces estamos reestructurando posiciones ¿Ok? Y si ustedes no han reestructurado el portafolio de las cuentas los invito a que se reúnan con alguno de nuestros asesores Ya no somos tres dos tres como antes ahora somos cinco y tenemos a Eric que vino de Wells Fargo a trabajar con nosotros y tenemos a Miguel Rodríguez que también está en proceso de empezar a ver clientes así que tenemos un equipo para esto Algunos de ustedes conocen a Tyler Tyler Morales es un chico muy bien muy buen apuesto así como de acá a esta estatura era beisbolista y bueno se vino a trabajar con nosotros él es uno de nuestros advisors Tyler acaba de tener bebé el día de hoy así que Tyler va a estar por fuera como un mes yo no sé si él estará escuchando pero lo felicitamos de acá de la oficina les dejo saber muchos clientes cuando yo empecé a trabajar con Mauro la mayoría y casi todos hasta el día de hoy todavía no sucede cuando vienen con nuestra oficina se reúnen con un asesor sea Mauro sea Sebastián sea Miguel cualquiera y crean una afinidad con ese asesor y quisieran sostener la relación estricta y únicamente con ese asesor y eso me encanta porque eso quiere decir que cada uno de nosotros hace un excelente trabajo en crear una relación con nuestros clientes eso me parece fabuloso pero si ustedes son clientes que entraron a nuestra oficina de la mano de Tyler Tyler va a estar por fuera un mes si ustedes son ese tipo de clientes que solo quieren hablar con Tyler por el próximo mes él no va a estar por lo menos va a estar cambiando pañales ayudándole a su esposa ¿por qué les cuento esto? se los cuento manera de gracia pero se los cuento también con una segunda intención el hecho de nosotros crecer nuestro equipo tener más personas capacitadas para servirle a cada uno de ustedes es porque en algún momento alguno de nosotros no va a estar aquí presente porque tuvo un bebé porque se enfermó porque viajó a otro lado de vacaciones por miles de razones y ustedes quieren tener a alguien que esté al tanto de lo que está pasando cuando nosotros cambiamos la estructura de la oficina de nuestro negocio y pasó de ser Mauro Guerra Financial Network para los clientes que nos conocen desde hace años a Guerra Financial Group fue con la intención precisamente de eso de tener un grupo que les pueda dar servicio a ustedes que pueda brindarles ese servicio así que les cuento esto para que sepan no solamente está Miguel o Mauro o Sebastián o Tyler tenemos a Jimmy a Miguel a Eric tenemos un equipo muy capacitado para poder servirle a todos nuestros clientes y así como hacemos capacitación para nuestros clientes igual hacemos capacitación para nuestros empleados por cierto no que me lo pregunten pero el viernes tenemos algo que nosotros le llamamos un lunch and learn para los empleados o en ese lunch and learn tenemos un almuerzo para nuestro equipo de trabajo y hablamos de un tema igual que acá donde alguno de los asesores les da una charla y los instruye acerca de cosas y hacen preguntas ya un poco más técnicas porque hablamos más de productos y cosas internas de la oficina pero esa es la manera en que podemos crecer ok entonces les cuento eso no los aburro más con esto hablemos de seguro social que es el tema que queríamos ver el día de hoy entonces en cuanto a seguro social información importante de seguro social ¿cuántos de ustedes han escuchado que por ahí dicen la gente que el seguro social va a quebrar? que no va a haber más dinero de seguro social y que el seguro social va a llegar a un punto donde va a quebrar ¿si? perfecto la realidad es que el seguro social no va a quebrar ¿ok? la respuesta es que el seguro social no va a quebrar vamos a entender varias cosas la primera es que tenemos la generación más grande que ha existido que está llegando a su edad de retiro en este momento ¿si? alrededor de 76 millones de personas los baby boomers se están retirando en este momento un promedio de 10 mil personas diarias mucha gente entonces el temor de que los fondos del seguro social se acaben es bastante grande pero la realidad es que si el seguro social continúa pagando beneficios de la manera en que los está pagando el día de hoy y no se hace ningún cambio en el seguro social entonces vamos a llegar al tope máximo en el 2034 y del 2034 en adelante el seguro social solo podrá pagar alrededor del 77% de beneficios si no se hacen cambios ¿ok? eso porque tenemos que al 31 todos los baby boomers van a tener 67 años de edad que es el full retirement age o sea que algunos de los que son como mi papá que van a trabajar hasta que nunca más van a salir ahí con el alicata en la mano van a reclamar ese social security como mínimo en el 2031 ¿ok? ahora hay un par de encuestas interesantes solamente el 14% de todos los baby boomers tienen un plan o una estrategia para su jubilación el 14% de 76 millones de personas es lo que hay el resto no tienen un plan 52% tienen como plan el de mi papá continuar trabajando ¿ok? cuando lo saquen ahí con el alicate en la mano listo y 36% esperan que seguro social sea su fuente número uno de ingresos en la jubilación ¿se los dicen ustedes o se los digo yo? está complicada la situación ¿verdad? cuando nosotros hemos hablado de una crisis en el sector financiero en la jubilación no es porque en este país no haya dinero es porque la gente no se ha preparado ¿ok? cuando yo hago este ejercicio con muchos clientes yo siempre les digo les pregunto mira piensa desde la edad que tú empezaste a trabajar hasta la fecha ¿cuánto dinero has ganado? cuando hacemos cálculo un promedio de 40 años a 45 años que uno trabaja probablemente por las manos le han pasado 2 a 3 millones y uno dice ¿a dónde se fue? una parte se fue en impuestos otra parte se fue en vida y la parte que iba a ser de retiro no sé a dónde la metí porque nunca prestamos atención a eso les hago hincapié en esto porque yo me acabo de reunir acabo en este instante terminé una reunión con una profesora 45 años de edad tiene ella y para ella el retiro está por allá lejos según ella yo le dije son 20 años en realidad poco tiempo para empezar a acumular dinero para lo que ella vaya a necesitar o lo que ella y su esposo vayan a necesitar y nunca hacemos esa gestión de prepararnos para eso esperamos al último momento para decidir qué vamos a hacer entonces importante esos datos con respecto al seguro social lo que les contaba el OASI que es el All Age and Survival Insurance Trust Fund va a pagar beneficios al 100% hasta el 2034 después del 2034 solo podrá cubrir 77% de los beneficios que paga hoy en día ahora el congreso debe de hacer cambios a las leyes de seguro social ya el congreso hizo cambios a las leyes del seguro social porque la edad de jubilación inicialmente de seguro social era 62 después la movieron a 65 luego a 66 y hoy en día es 67 entonces puede ser que en unos años el congreso venga y nos diga mira la edad ya no es 67 es 68 o 69 o 70 no lo sé ok pero el congreso va a definir eso de aquí al 34 como que me llamo Miguel Castañeda ok se los digo ahora lo han postergado porque nadie quiere ser el congresista que votó para incrementar la edad pero eso va a venir ok la otra alternativa que pueden hacer es incrementar el PICA Tax que es el Tax de Social Security que pagamos todos los que son empleados todos los que son empleados pagan el 7.2% y su empleador paga el 7.2% de PICA Tax el PICA Tax es el Seguro Social y el Medicare incluye Seguro Social y el Medicare ese numerito incómodo que ustedes ven ahí de deducciones que dice PICA Tax eso es lo que ustedes pagan es lo que se paga para beneficios de Seguro Social y Medicare ok puede ser que lo incrementen perdón 6.2% 6.2% puede ser que lo incrementen también puede ser que incrementen el CAP en Social Security Social Security solo se paga taxes hasta cierta cantidad de salario en este momento son 160.200 que se paga Social Security puede ser que eso lo incrementen y se pague Social Security sobre todos los ingresos que tengan ok todavía no sé cuál de todas o puede que haya una combinación de todas también puede haber otra alternativa el Congreso puede reducir el costo de vida o los beneficios que pagan este año lo incrementaron y eso fue bueno para todo el mundo por inflación pero si eliminan costo de vida o si reducen el incremento de costo de vida no es satisfactorio para nadie no estoy diciendo que esto pase a nivel federal pero esto ya pasó a nivel estatal ok los que trabajan para el Estado bomberos policías profesores rama judicial los que trabajan para el Estado de la Florida y tienen un plan de pensión con el Estado de la Florida que se llama el FRS tenían un incremento de costo de vida de 3% hasta el 2011 para ser exactos en julio 1 del 2011 eliminaron cola para el plan de jubilación el plan de pensión del Estado de la Florida todas las personas que hoy trabajan para el Estado y tienen un plan de pensión ya no van a recibir ajuste de costo de vida en su pensión por los años que trabajen después del 2011 les cuento eso porque eso ha pasado a nivel estatal no a nivel federal pero el gobierno siempre cambia las normas y hace las leyes nosotros lo que podemos decir es sí bueno hablemos de cómo se calcula el seguro social porque muchas personas nos preguntan regularmente si el seguro social hace un cálculo justo o no es una fórmula un poco compleja ok y aquí quiero eliminar lo que yo le llamo los mitos y leyendas de la calle porque siempre hablo con el vecino el primo el amigo alguien pero hay alguien que les dice regularmente cuando los tengo acá en la oficina siempre les pregunto ¿quién les dijo? estaban ahí hablando en el trabajo y este señor ya loco ya está colectando seguro social y él ya sabe y yo siempre les digo mira busca la información de la fuente el seguro social ok el seguro social calcula algo que se llama el average index monthly earnings el average index monthly earnings es el promedio de ganancias o de o de salario mensual sobre los 35 años más altos de ingresos que usted tuvo en su vida laboral ¿escucharon? ahora mucha gente lo confunde con la cantidad mínima de años que debo de trabajar para recibir beneficios debo de trabajar por lo menos 10 años para hacer 40 trimestres 40 quarters para poder tener algún beneficio de seguro social pero el beneficio de seguro social lo cuentan sobre 35 años entonces Miguel ¿qué pasa si yo llegué a los Estados Unidos cuando tenía 30 años y empecé a trabajar y trabajé hasta los 60? solo trabajé ¿cuántos años? 30 ¿qué pasa con esos 5? cuando ellos me calculen el promedio me van a sumar lo que gané en los 30 años y me lo van a dividir sobre 35 años Miguel y si yo llegué no a los 30 sino a los 40 pues tienes 20 años nada más laborales divididos sobre 35 ¿me siguen? los otros años van en ceros mucha gente pregunta ¿por qué mi seguro social es diferente del otro del vecino del amigo de Pedro el que ya se retiró es por diferentes razones y hay que entenderla ellos van a tomar el promedio de esos 35 años y lo van a dividir por 420 meses que son los 35 años para entonces entender el 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 average index monthly earnings ¿ok? no más altos no importa a dónde caigan ejemplo ejemplo Miguel Castañeda empezó a trabajar desde los 15 años y después a los 25 le le dio por irse a vivir a Italia 5 años y esos años no trabajó y luego volvió a Estados Unidos trabajó 10 años después a España otros 10 y van a juntar los 35 más altos que tenga ¿ok? regularmente muchas personas dicen los últimos 10 años son los más importantes para el social security no es cierto si los últimos 10 años laborales suyos son más altos que todos los años anteriores si van a impactar su cheque de seguro social si son más bajos puede que no lo impacten si usted no alcanza los 35 años cada año va a impactar ese número ¿ok? a veces eso hay que entenderlo aquí hice o mire el estimado de dos personas diferentes para entender el cálculo de la fórmula ¿ok? ¿y qué sucede? en este caso en este caso la primera persona tiene un promedio de 5052 como average index monthly earnings quiere decir que esa primera persona quiere decir que esa primera persona en el promedio de los 35 años se ganó 2 millones es 121 840 para promediar esos 5 mil ¿ok? ¿cómo calcula el seguro social? el seguro social tiene algo que se llama los bend points los puntos de quiebre ¿ok? el primer punto de quiebre son 1115 dólares los primeros 1115 dólares ellos lo van a multiplicar por el 90 por ciento ¿ok? como lo ven ustedes aquí el exceso de esos 1115 hasta llegar a 6721 lo van a multiplicar por el 32 por ¿ok? de de esa manera es que ellos llegan al beneficio de seguro social toman el 90 por ciento de los primeros 115 y toman el 32 por ciento del exceso hasta llegar a 6721 ¿ok? luego tengo a otra persona que tu average monthly earnings fue por cuatro millones cuatrocientos once mil doscientos sesenta para poder tener diez mil quinientos tres de average index monthly earnings para esa persona le van a tomar ese primer 1115 le van a tomar el exceso hasta los 6700 y le van a tomar el el restante hasta hasta 5583 el quince por ciento y esa persona va a recibir alrededor de 3061 ¿ok? una persona que tuvo un promedio de ganancias de 4400 va a tener 3061 dólares como beneficio de seguro social la diferencia es casi el doble de dinero de lo que ganó esa persona y el monto de pensión que están calculando es como 800 dólares de diferencia si ustedes lo ven ¿sí? ahora aquí hago una pausa porque todo el mundo siempre me dice oye eso no es justo yo les digo si se llama seguro social seguro social es para todos entonces hacen una fórmula para que todo el mundo tenga acceso al beneficio ¿sí? no es una cuenta que yo estoy guardando la plata que pago de taxes sobre la cual voy a ir a recibir dinero eso es importante entenderlo sí como usted prefiera sí es más bajo que el otro el first band point yo no hago esas reglas ¿sabe quién las hace? gobierno en la página web del seguro social los puede ver toda esta información está disponible en la página del seguro y usted puede entrar a la página perdón debió haber empezado ahí entre los que no se han retirado los que ya se retiraron I'm so sorry ya tomaron su opción los que no se han retirado del seguro social vayan a la página web del seguro social esto se lo digo a todos los clientes página web es ssa punto gov yo sé que estamos como a la antigua y todos queremos el papelito que nos llega por correo pero ya con la pandemia pues nos empujaron a que usemos la computadora un poquito más entren a esa página creen un perfil para ustedes una cuenta para que puedan entrar a ver el estimado suyo yo le estoy dando la información de cómo lo calculan porque hay clientes que son un poquito incómodos y quieren saber la minucia de los detalles si usted quiere hacer el cálculo lo hace yo lo hice con un cliente y me tomé como una hora mirando los 35 años más altos de sus ingresos hicimos la fórmula y el tipo estaba recibiendo un centavo más de lo que debía recibir para lo que yo le dije quédese callado porque si no le van a cobrar el centavo por los últimos dos años que usted ha recibido un centavo más ese fue mi criterio le cuento porque es es algo incómodo porque yo no trabajo para el seguro social pero comparto ese sentimiento y ok ahora también me hacen preguntas acerca de esto me dicen Miguel Ángel quiero saber cuál es la mejor edad para retirar y resulta que para eso hay que entender y acabamos de hablar un poquito de ello que hay algo que se llama full retirement age que en este momento es 67 pero hay algo también que se llama early retirement que es 62 ok y hay algo que se llama delay retirement como mi papá que quieren esperar hasta 70 ok que eso no van a morir se van a morir en no sé por allá trabajando pero la mayoría de las personas siempre me preguntan qué es más negocio ok ya siempre que van a tomar decisión de seguro social hay que tomar diferentes cosas en cuenta no solamente el dinero ok pero cuando hablamos de sólo el dinero yo les digo perfecto vamos a dejar de un lado las emociones y que vamos a dejar de un lado lo que yo quiero hacer y mi emoción y mi sentimiento y vamos a hablar neta y estrictamente de dinero y vamos a hablar de una persona que se retire a los 62 una persona que se retire a los 67 o una persona que se retire a los 70 siguiendo el concepto de jubilación en base al a el caso anterior de los 2263 a full retirement hice esta tablita para poder ilustrárselo en números a los que le gusta ver números a los que le gusta ver el gráfico se los ilustro acá algunas personas dicen yo me quiero pensionar del seguro social más temprano cuando yo pregunto el por qué siempre dicen porque no voy a esperar cinco años más y quiero empezar a colectar dinero desde ya le voy a sacar cinco años de ventaja de ir colectando dinero ok pero resulta que si empiezo a colectar el seguro social a los 62 me van a reducir el beneficio en un 30% entonces en vez de recibir los 2200 me van a dar 1584 lo cual son 19000 dólares al año y aquí no estoy contando incremento del seguro social costo de vida etc etc porque nos metemos ya a tener que depender del gobierno vamos a contar números estrictamente si me esperé hasta los 67 hasta la edad en que me corresponde me van a dar el 100% del beneficio que me corresponde y por ende va a ser más dinero van a ser alrededor de unos 700 dólares más ¿verdad? o sea que empiezo a recibir más dinero cinco años después en algún punto Miguel de 67 va a alcanzar y a pasar a Miguel de 62 por esos 700 ¿cuál es ese punto de quiebre? ¿dónde está ese punto donde uno ya equipara las cargas y gana más dinero retirándose a los 67? pues este punto si miramos la tablita a los 70 todavía no es porque Miguel de 62 ha recibido más dinero que Miguel de 67 a los 75 Miguel de 62 todavía ha recibido más dinero que Miguel de 67 a los 80 Miguel de 62 ya está recibiendo 10 mil dólares menos que Miguel de 67 o sea que este punto que es el break even está entre los 79 y los 80 este punto me gusta porque aquí yo le digo a todo el mundo si usted se piensa morir antes de los 79 la decisión es a los 60 si usted piensa vivir más de los 80 la decisión es a los 67 aquí ya hablamos de dinero no hablemos de que yo no quiero y si quiero y mi familia y todo eso ya olvídate de eso que estamos hablando de billete señora usted me está hablando de algo que voy a hablar en la próxima pero está bien es una excelente pregunta ok ya voy para allá antes de responderle esa pregunta que es un punto muy importante para tener en cuenta evaluemos a mi papá de 70 que no se quiere retirar a los 67 sino esperar hasta el final pues el que espera hasta el delay retirement le van a incrementar el seguro 8% y va a recibir en vez de 2200 y 800 ¿a dónde es donde esa persona empieza a sacarle ventaja esa persona empieza a sacarle ventaja entre los 80 y los 85 ok entre los 80 y los 85 ahí es donde yo tengo mi argumento y le digo a mi papá viejo coléctalo a los 67 no esperes hasta los 70 sin embargo hay algunas personas que si van a continuar trabajando y tienen un ingreso bastante alto eligen conscientemente sostener el seguro social y no tomarlo hasta los 70 para evitar pagar impuestos en esa cantidad de ingresos ok ya vamos a hablar si el seguro social es taxable o no porque hay mucha gente que dice eso no es taxable no el seguro social si es taxable dependiendo de los ingresos que una persona tenga ok entonces ya saben esta otra viene a ser por aquí entre 80 y 85 años ok por ahí están para que ya sepan un poquito de dinero como tomar esa decisión full retirement age si sigo trabajando con una cantidad es decir me retiro con una cantidad de dinero que me empiezan a pagar el mes que corresponde si yo sigo trabajando ese eso va incrementando mi mi ingreso de social security muy buena pregunta muy buena pregunta si yo me retiré al full retirement age y continúo trabajando eso me va a afectar el ingreso que yo tengo la respuesta es muy poquito si lo afecta muy poquito porque a ti ya te calcularon el beneficio de full retirement ok entonces si lo afecta pero es mínimo entonces las preguntas son diferentes voy para allá su pregunta es Miguel Ángel espero hasta los 67 años para jubilarme recibir mi cheque y como dice tu papá seguir trabajando pero ya echarme el dinero al bolsillo ok entonces si me retiro a los 67 años que es full retirement ya después de full retirement yo puedo trabajar ganar la cantidad de dinero que quiera y no tengo penalidades ok pero la pregunta de él era si yo sigo trabajando lo que incrementa en ganancias me va a incrementar mi cheque de seguro social la respuesta es si es muy bajito lo que incrementa ok porque ya a ti te calcularon tu fórmula a los 67 ok perfecto y tu te das cuenta cuando veis un año más y tu me vas a venir el año que viene y decir tenia razón cuando veas perfecto si 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 decidí retirar tres años después que pasa con todo ese dinero que lo pasaron ahí con el social security eso le va a aumentar el el cheque esa fue la pregunta de él mínimo no hay un número tú ya me estás preguntando hacer un ir a hacer un cálculo específico para ti y para él y nosotros manejamos como dos mil clientes pero yo tengo de pronto el chance de hacerlo porque yo soy bien curioso y averigüe esa información para ver si hay un porcentaje pero yo sé que no es un porcentaje lo que ustedes me están preguntando porque va a depender de cuánto tú ganas ahí cambia la historia si él trabaja y sigue ganando exacto si ya tienes los 35 más altos te va a afectar más bajos que los otros y reemplaces ¿estás entendiendo? ¿sí? pero es ya un caso por caso yo sé ustedes tienen preguntas específicas ahora regresando a la pregunta de la señora la pregunta de ella vuelvo y se las planteo ¿qué pasa si no esperé a los 67? si me retiré entre los 62 y los 67 que es considerado early retirement entonces si me retiré del seguro social o me pensioné más bien del seguro social pero seguí trabajando durante este tiempo hay un máximo que yo puedo ganar para que el seguro social no me penalice ¿ok? ¿cuánto es ese máximo? ya regresamos a esta ese máximo no lo tenía acá pero se los voy a dar no, no, no este es para saber si es taxable el máximo que ella está hablando son 21,960 dólares ¿ok? antes era 19 y aumentó exacto a 21 ¿ok? entonces si yo me retiré entre los 62 y empecé a colectar seguro social entre los 62 y los 67 todavía no he llegado a mi pool retirement y sigo trabajando no me puedo ganar en mi trabajo más de 21,960 si me gano más de 21,960 por cada 2 dólares que yo me gane ellos me van a cobrar la penalidad de 1 o sea que por el exceso me van a cobrar el 50% de penalidad si aparte del impuesto eso no tiene nada que ver con el impuesto no hemos llegado al impuesto ¿ok? ¿a qué edad tomó usted su seguro social? ah cuando llegue a su full cuando llega a su full retirement age no hay penalties cuando usted me dice me retiré es me fui del trabajo me jubilé pero me dieron medicare pero no no cogí el cheque de retirar ah yo puedo coger medicare a los 65 o sea que yo tome el cheque del seguro a los 70 por eso yo puedo tomar medicare a los 65 aunque yo tome el cheque del seguro a los 70 o los 78 es separado son dos beneficios independientes ella me dijo que si yo no cogí el cheque yo podía ganar lo que ganara y no me exacto porque seguro usted fue seguro usted fue a retirarse a los 66 y su y su retiro era 67 o se fue a los 65 y su retiro exacto entonces ahí pero no cogí el cheque y entonces ella me dijo te va a aumentar el seguro porque en ese entonces me retiraba con 1300 me fue aumentando me fue aumentando por el cheque que no he cogido durante este año sí porque espero hasta full retirement age y es en eso solo salario o comisiones o aplica igual wages tips commissions sí todo eso lo que sea earned income yes ok no aplica pensiones ok no aplican pensiones ya porque hay gente que me lo ha preguntado no aplica pensiones o distribuciones de de retirement plans ok entonces puede ser hasta los 67 o algunas personas que deciden trabajar solo ganan 21 mil dólares ya eso es todo hay algunos yo les cuento lo que lo que veo con los clientes oiganme yo les cuento lo de mis clientes no sé cada quien hace su su manera no a su manera pero tengo clientes que se han retirado han abierto una corporación la corporación recibe el pago y ellos solo se pagan ¿cuánto? 20 mil dólares y por la corporación pues pagan gastos y demás y cosas ahí ya hablan con su contador y hacen una estrategia de impuestos para diluir ahí ingresos etcétera 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 ok son estrategias yo puedo sugerirles ideas pero no es lo mismo la pública es a los 67 pero según el año en que uno nació sí según el año en que uno nació desde 1950 desde 1943 a 1954 es 66 del 55 al 60 es dos meses por cada año del 60 en adelante nos fregamos con J 60 y listo ahí estamos no no ha cambiado lo que ya casi la mayoría están mirando a los 67 ya no quedan muchos de 66 y pico exactamente 66 y 4 meses sí exacto dígame si si yo si la pregunta es que si les puedo explicar la penalidad que hay por trabajar y colectar seguro social ok de los 62 a los 67 de los 62 a full retirement age sea 66 66 y 2 meses 4, 6, 8, 10 o 67 sí voy para allá voy para allá he relacionado con él dime sí 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 ya te lo voy a explicar perfecto entonces estoy entre los 62 y full retirement age ok antes de full retirement age después de full retirement age no interesa gánese 2 millones gánese 10 millones no importa entre los 62 y full retirement age si usted trabaja y colecta seguro social para el 2023 no se puede ganar más de 21 mil 960 vamos a poner un ejemplo me regalas un nombre por Erasmo Erasmo está trabajando y Erasmo se gana 60 mil al año vamos a poner un ejemplo Erasmo tiene 63 años vamos a usar la la edad del caballero allá atrás y se retira del seguro social pero sigue trabajando y ganándose 60 mil dólares al año va a empezar a recibir el cheque de seguro social cualquiera que sea el cheque en ese momento pero como excede los 21 mil por cuánto los matemáticos todos me tiraron una respuesta y ninguno le atinó pero era 3840 38 mil 40 por ahí estuvieron cerca por cien se pelaron está bien 38 mil 40 en exceso ¿verdad? entonces si está ganándose 38 mil 40 la penalidad es de cada dos dólares un dólar o sea la mitad de esto ¿cuánto es la mitad de esto? 19 mil 20 listo le van a cobrar una penalidad de 19 mil 20 no le no le mandan una cartita diciéndole señor Erasmo me debe 19 mil 20 aquí le tenemos una cuentita y vayas en bancarrote y tranquilo que se la vamos a olvidar no acuérdese que el seguro social tiene el sartén por el mango ¿quién le manda el cheque a usted? el seguro social ¿a quién le debe plata a usted? si usted me debe plata a mí y yo tengo la plata suya ¿qué hago? te la ignoro hasta que yo colecte mis para responder la pregunta del otro caballero que era ¿cómo me quitan ese ese dinero? pues me frenan el cheque de seguro social mil 200 2,300 1,800 lo que sea hasta colectar los 19,000 y entonces cuando ya colecten los 19,000 me vuelven a enviar el seguro social si tengo 63 y mi full retirement es 67 ¿el próximo año va a pasar lo mismo? yes ¿y el próximo? yes ¿y el próximo? ok mi consejo si ya se retiraron ya lo hicieron busquen la manera busquen la manera de no pasarse de 21 ok yo tuve un señor aquí que trabajó para el condado y él trabajó en el sector de aprobación de de permisos de construcción ¿sí? y él era general contractor también y él vino un señor súper preparado muy organizado en realidad para su retiro y él vino y me dijo yo me voy a retirar 62 yo tomo la pensión del estado y yo empiezo a coger el seguro social y yo le dije ¿tú estás seguro de eso? y me dijo sí yo tengo una corporación yo hago permisos en la ciudad y yo tengo una corporación donde voy a seguir firmando permisos y haciendo yo estoy licenciado como general contractor y puedo firmar permisos y etcétera etcétera yo voy a ganar todo en la corporación y yo no le voy a sacar ganancias a la corporación hasta los 67 y yo le dije vas a pagar los taxes corporativos y me dijo sí I'm ok with it está bien no tengo lío pero a mí no me quitan el 50% él vino preparado ojo esto es uno en 15 años que llevo acá no sé porque los demás usualmente ya cuando tomamos la decisión entonces venimos a tratar de manejar el lío sí 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 si usted trabaja 10 años va a calificar para algún beneficio sobre su récord de ganancias si usted no califica para un beneficio sobre su récord de ganancias hay una ayuda que es una ayuda para seniors pero es una ayuda como de 100 o 200 dólares que le van a dar y eso es todo entonces algunas personas me da tristeza yo sé decírselo pero tienes que trabajar hasta cumplir por lo menos esos 10 años para que tengas un beneficio más alto que esos 200 va a ser mucho más alto vas a recibir 2 mil dólares no probablemente recibirás 700 800 dependiendo del ingreso que tengas pero no van a ser 200 y 700 es mejor que 200 ahí ya me metes en la conversación emocional de la cual no salimos hace un rato porque cuando yo hablo de considera tu salud considera tu familia considera tu longevidad la mayoría me dicen yo me muero mañana yo me cojo mi plata yo me voy yo digo ok fine these are the numbers ahí están los números ahí pues si yo tengo que optar por mirar que otros que otras alternativas puedo utilizar para acumular dinero si y por cierto los que son business owners los que son dueños de negocio usualmente lo que veo en los dueños de negocio es que los dueños de negocio hacen lo que dijo este señor que iba a hacer dejan el dinero pero por el negocio pagan unos taxes pequeños bajitos y su seguro social va a ser más bajo no hay problema con eso en pagar un poco menos de impuestos pero no esperen que van a tener una pensión suficiente o una pensión sustancial porque no va a ser así lo que sucede con los dueños de negocio que se ahorran dinero en impuestos es que el contador nunca les dice que cojan el dinero y lo guarden porque adelante lo van a necesitar no tengo problema en eso yo estoy de acuerdo en que paguen menos impuestos si es posible de una forma legal pero en el futuro van a necesitar ese dinero supónganlo a trabajar en planes de pensión en planes de retiro en inversiones en lo que ustedes deseen lo van a necesitar perfecto hasta ahí hay una ahora que él me mencionó la pregunta de retirarme más temprano les cuento una historia tuvimos una clienta enfermera ella que cuando vino a vernos ya había cumplido los 62 y acababa de meter la aplicación o bueno ya no acababa pero había unos meses habría recibido tres meses del cheque del seguro social por ahí ok el seguro social les da seis meses para devolver el dinero y suspender el beneficio ok entonces ella alcanzó a devolver los tres meses que tenía en el banco guardado ella venía a vernos por el dinero que había guardado en el banco para ver qué hacía con ellos y le dijimos devuélvaselo y espere porque si no le iban a cobrar mucho más ella estaba como en 80 en el ingreso de ella como enfermera algo así 80 y pico eso era un montón de dinero ella gracias a dios lo pudo devolver no todo el mundo lo puede hacer ok hasta ahí vamos con esto de las edades luego taxes de seguro social que es el otro dolor de cabeza muchas personas siempre me dicen óyeme Pedrito que vive ahí en la esquina de mi casa él no paga taxes él no hace taxes yo por qué tengo que hacer taxes y por qué pago taxes del seguro social y cuando yo veo clientes que me hacen esas preguntas yo le digo oye no le vayas a decir a Pedrito pero Pedrito no tiene plata Pedrito no tiene dinerito guardado Pedrito lo único que recibe probablemente es lo del seguro social ok por qué porque cuando una persona trabaja tiene ingresos hay algo que se llama el el eh 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 el combined income si el ingreso combinado es lo que llama el seguro social para determinar si el seguro social es o no taxable ok la fórmula para eso es sumar el adjusted gross income el ingreso que tiene la persona sea de renta sea de negocios sea de pensiones que sea yes sea eh non taxable interest no muchos van a tener porque eso vendrían a ser bonos municipales que no son taxables o algunos que tengan distribuciones de Roth IRAs no son taxables pero para la fórmula aquí si van a contar ese ese valor y la mitad de seguro social ok si el beneficio vamos a ir al ejemplo anterior que el beneficio eran dos mil y pico no vamos a decir dos mil doscientos para hablar de números cerrados dos mil doscientos mensuales ok los matemáticos dos mil doscientos mensuales anualmente vienen a ser 26 mil no me digan en serio cuatrocientos listo de esos 26 mil cuatrocientos que van a recibir de seguro social de esos 26 mil cuatrocientos para esta fórmula no van a emplear los 26 mil van a emplear la mitad que son trece mil doscientos y le van a sumar el adjusted gross income cualquier ingreso que tuvo de pensiones o de otra cosa digamos que Pedrito tiene una pensión de dos mil dólares al mes trabajó para el estado y le dan dos mil dólares al mes tiene 24 mil en pensión y no tiene ingresos de non-taxable interest Pedrito para efectos de combined income de ingreso combinado termina teniendo ¿cuánto? treinta y siete mil doscientos esto es lo que Pedrito tiene como combined income no si Pedrito hace impuestos individualmente y Pedrito está entre veinticinco y treinta y cuatro mil de combined income entonces cincuenta por ciento de los beneficios de seguro social son taxables o sea los trece mil serían taxables si Pedrito está por encima de treinta y cuatro mil hasta ochenta y cinco por ciento en otras palabras ¿cuál es el ochenta y cinco por ciento de veintiséis mil cuatrocientos alrededor de diecisiete mil dólares serán taxables ¿ok? si Pedrito hace ingresos joint conjuntamente con su esposa entonces los montos son de treinta y dos mil a cuarenta y cuatro mil cincuenta por ciento del seguro social será taxable o sea que si es joint se caería en cincuenta por ciento si son por encima de cuarenta y cuatro mil ochenta y cinco por ciento sería taxable ¿ok? eso lo dividen como hacen otras cosas los de treinta y dos hasta cuarenta y cuatro que es el cincuenta por ciento y después de cuarenta y cuatro es el ochenta y cinco o es ochenta y cinco de todos si te pasas de cuarenta y cuatro es ochenta y cinco de todos si te pasas de cuarenta y cuatro sí y entre treinta y cuatro treinta y dos y cuarenta y cuatro es van incrementando no es literalmente el cincuenta o sea cincuenta sería ahí y va incrementando de acuerdo al ingreso que tengan, al combined income. Sí, pero no es 50 hasta 44 y sobre 44, 85. No, sobre todo es el 85, yep. Exacto. Sí. Sí, yo sé, yo no hago las reglas, yo no soy el gobierno, me disculpan, yo solo soy el mensajero, les informo un poco. Pero sí, los taxes son algo que vamos a pagar vivos o muertos. No nos vamos a salvar, ¿ok? Vivos y muertos. Sí, también ni muertos. Entonces, les cuento al respecto de esto, ¿ok? Por eso es importante prepararse. Hablemos de algo que es el spousal benefit, ¿ok? Algunas personas no saben y justamente esta semana, la semana pasada, la semana pasada tuve una persona acá que vino a vernos porque una amistad le dijo que ella, ¿por qué no estaba reclamando el beneficio de viuda de su esposo, ¿ok? Ella no sabía que ella podía ir a acceder al beneficio de su esposo, ¿sí? Por medio de algo que se llama el spousal benefit. Si yo trabajé en los Estados Unidos y yo tengo un beneficio y mi esposa nunca trabajó en toda su vida, se dedicó a criar a los niños y a preservar el hogar que ya bastante trabajo, mi esposa tiene la posibilidad de reclamar el spousal benefit. aparte de mi beneficio, vamos a decir que mi beneficio, voy a borrar aquí, puedo borrar aquí, ¿cierto? Yo sé que están tomando algunas notas, así que les dejo saber, pero digamos que mi beneficio de seguro social vaya a ser para hacer números redondos, vaya a ser 3,000 dólares de beneficio de seguro social. esto a full retirement, ¿verdad? Entonces, si mi beneficio a full retirement es 3,000 dólares y mi esposa nunca trabajó, pero nosotros estuvimos casados por más de 10 años, ella tiene acceso a reclamar lo que se llama el spousal benefit. ¿Ok? A su edad de retiro, a su full retirement age, ella puede adquirir hasta el 50% de lo que me dan a mí y eso no me afecta mi beneficio. ¿Ok? So, a los 67 de ella, ella pudiera recibir 1,500 dólares de beneficio como esposa de Miguel Castañeda. ¿Ok? Si ella a los 62, ella puede recibir voy para allá, voy para allá. Si ella no tiene 67, sino que ella es de las de los 62 que me voy a morir a los 63, entonces déjame tomar el cheque, que es quien tú me estás diciendo, está bien. Ella lo puede hacer, le van a hacer la misma reducción. a los 62 le darían el 37% de lo mío. ¿Ok? Para que tengan una idea. ¿Ok? Yes. Sí, permiso. Vamos a decir que me retiro a los 65. Sí. O sea, que mi cheque ya no es 3,000, mi cheque es 2,600. Ajá. Y ella se va a retirar. Si ella ya está a full retirement, si mi esposa está a los 67, es el 50% de... Exacto, son 1,300. Si ella está a los 62, va a ser 37 de esto, de los 2,600. Sí. ¿Ok? Pero es un beneficio adicional de seguro social, que no afecta a mi beneficio. Ahora, ya que estamos en este tema, hablemos de lo siguiente. Mi esposa y yo, mi esposa no trabajó, nos retiramos, yo tomé los 3,000, ella tomó el Spousal Benefit de 1,500. El día de mañana uno de los dos faltó. No quiero matar a mi esposa porque se vería muy mal en cámara. Ella es más linda, más bella, se cuida más, va a vivir más tiempo, entonces me muero yo. Si se muere uno de los dos, ¿qué pasa? Se pierde el cheque más bajo y se queda el cheque más alto. Si fallecí yo, mi esposa entonces le incrementan el cheque de 1,500 a 3,000. Si falleció mi esposa, yo sigo recibiendo los 3,000. No es que me suman los 1,500 de ella y ahora me dan 4,500. Lo aclaro porque he tenido clientes que me dicen, oye, pero entonces si fallece, me queda más dinero a mí, estoy tranquilo. No. Esto bajo la situación de que mi esposa no trabaje. Veamos otro ejemplo que va a ser un ejemplo muy similar a lo que vemos con nuestros clientes donde él recibe 3,000 y ella recibe 2,800. Fallece uno de los dos, ¿cuánto se pierde? 2,800. De 5,800 a 3,000 es un golpe financiero bastante grande y les puedo asegurar ni mi esposa ni la de ustedes ni yo ni ustedes se comen 2,800 dólares en comida en un mes. Cuando una persona fallece y esto lo hago hincapié en esto porque cuando uno de los dos fallece y los dos cheques de seguro social se están teniendo en cuenta en su plan de retiro va a haber un déficit de ingresos y se tiene que reajustar ese plan porque se perdieron 2,800 dólares y el hecho de que esa persona no esté sí, gastas menos luz, menos agua, menos de todo pero no son 2,800. Entonces hay que tener eso en cuenta. Ahí viene ahí viene a trabajar muy bien un seguro de vida o algo que nos ayude a compensar la pérdida de esa persona. ¿Sí? Financieramente porque la pérdida de la persona no te la ayuda a compensar nada, obviamente. ¿Ok? Eso se los cuento pero financieramente hablando, como ya nos dejamos la emoción hace un rato y ya hablamos de números, números. Una pregunta. Yes. Aquí estoy contando claro, cuando una persona Sí, si una persona tiene beneficios por ella misma, exacto, si es más alto que la mitad le conviene reclamar su beneficio, si es más bajo que la mitad, digamos que mi esposa trabajó 20 años y el social security, el beneficio de social security de ella va a ser 1,200, no 1,500, pues es mejor que aplique para el spousal benefit, para el beneficio de cónyuge. Sí. Cuando se llegue a los 67, le van a hacer un ajuste, le van a hacer un ajuste. Pero no se coge el del esposo, digamos que el esposo falleció, se acoge al retiro de ese esposo y cuando ella le llegue su full retirement age. Sí, tengo una clienta exactamente haciendo eso. Ella coge el de ella y el del esposo o uno de los dos. Te acabo de decir que nunca te suman los dos. tú te quieres retirar los 62 para morirte los 63 revivir y coger el de tu esposo. Oye, olvídate que ya te va a coger todo y yo ni siquiera puedo matar a mi esposo, imagínate. entonces les cuento eso con respecto al esposo benefit. ¿Ok? ¿Y el escoger ese 50% es el timing cuando tienes que hacer eso? Cuando llegas al full retirement age. Cuando llegas al retirement age. Si tú te retiras y a los... Sí. Si se retiran a los 62 ella puede tomar pero le van a dar el 37 de tu beneficio a los 62 no al full retirement que es otra pregunta que me hace. Me dicen le van a dar el 37 de los 3,000. le van a dar el 37 de los no sé quítale el 30% a los 3,000 son 2,100 entonces le van a dar el 37% de 2,100. Eso sí ahí habría que mirar la matemática para ver si te sirve más vivo que muerto. Ya no me oye oye cuídate 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 esta esta mucha gente no la conoce las ex esposas pueden aplicar para el beneficio de Spousal Benefit siempre y cuando sean mayores de 62 y hayan estado casados por 10 años. ¿Ok? Y no limita el beneficio de esposa de la esposa actual por cierto. ¿Ok? Sí, yo nunca he visto una esposa actual llamando a la ex esposa para que reclame el beneficio pero si tiene una buena relación lo pueden hacer porque pueden tomarlo y no hay problema. Hay una historia de una clienta que estuvo casada con un doctor por mucho tiempo y la mitad del beneficio de Social Security de él va a ser más alto que el de ella toda la vida. ¿Sí? Aquí viene la cuestión. Ella puede reclamar esa mitad porque duraron 10 años de casados en el matrimonio y ella no se ha vuelto a casar porque pierdes el beneficio si te vuelves a casar. Ya hay otro esposo ya el beneficio cambia. ¿Ok? Ella tiene pareja actualmente. La pareja ya sabe que no se van a casar. ¿Ok? Eso se los cuento. Uno piensa que sale de las novelas. No. Eso es vida real. Lo hemos visto y ya lo saben porque hace más sentido económicamente. ¿Ok? Hace más sentido económicamente. Eso les cuento acerca del beneficio de esposa. Death benefits. Survivor's benefits. Death benefits. El seguro social cuando tú falleces le va a dar una suma de dinero a tu familia. de 255 dólares. Una vez. ¿Ok? Una sola vez. Y las personas las personas que están cubiertas para poder seguir recibiendo beneficios o el beneficio de seguro social. Hablemos si yo tengo los 3 mil dólares de beneficios. ¿Sí? Mi esposa puede empezar a reclamar beneficios de viuda a los 60 años. obviamente lo reducen. ¿Ok? Pero desde los 60 es lo más temprano que un viudo o viuda pueden empezar a recibir beneficios. Y también esposas de cualquier edad o esposos de cualquier edad que estén cuidando a un niño con disabilities. a un menor con disabilities. También hijos que tenga debajo de 18 años. Yes. No, no, no. Underage. Underage or disabled. Yes. If it's disabled. Right. Si está disabled no importa porque lo ven como un dependiente de esa persona. ¿Ok? Perfecto. Beneficios pueden ser recibidos por la ex esposa ya hablamos de eso ¿no? De acuerdo a los 10 años y a esas reglas. No voy a gastar mucho en esto porque sé que hoy era más seguro social pero para algunas personas especialmente hoy tuve ayer tuve una reunión con un cliente que me dijo eso me dijo mira llegué a los 66 y 8 meses me voy a empezar a colectar el seguro social pero yo no voy a parar de trabajar yo soy realtor y yo voy a seguir vendiendo casas y voy a seguir haciendo mi negocio. Sea que tengo ese dinerito me van a empezar a entrar los 1,750 o 1,780 no me acuerdo y esa plata no la estoy contando. ¿Ok? Quiero ver qué hago con ese dinero. ¿Dónde lo pongo? ¿Dónde lo posiciono? ¿Sí? Entonces ahí hay que mirar condiciones de inversión pero en el caso de él pues hablamos de qué pasaba si él fallecía su esposa cómo quedaba tuvimos esta conversación y él me dijo oye yo no sé entonces le dije yo le sugerí mira tengo un cliente que hizo algo similar hace varios años él ya no vivía acá en Estados Unidos el señor se fue a vivir a Centroamérica creo que él era nicaragüense no estoy no estoy 100% seguro pero creo que era nicaragüense y él empezó a colectar su seguro social a los 66 pero él trabajó hasta los 72 él siguió trabajando y él trabajaba en un taller de mecánica y él le gustaba su trabajo y él siguió y durante ese tiempo él guardó dinero y él utilizó un seguro de vida para guardar capital ahí en ese periodo de tiempo y esto fue mire desde el 2014 por ahí atrás como les dije lo usó como 5 o 6 años guardó dinero en esa póliza depositó como 83 mil dólares dijo si en este periodo de tiempo algo me pasa mi esposa y mi familia quedan con dinero y pues ya el cheque del seguro social es extra pero si no me pasa me llevo la plata él salió de acá no fue con 85 él se fue como con 90 y pico para allá se los llevó en cash libres de impuestos porque los seguros de vida son libres de impuestos eso ahí les cuento una figura que existe si para algo que quieren hacer hay otros que se quieren aventurar al mercado hay otros que quieren ir a comprar propiedades hay otros lo que quieren hacer pero existen estrategias para utilizar ese dinero si no lo van a usar los que quieren también bitcoin está ahí eso es un life insurance retirement plan sí un LERP exactamente entonces eso lo les cuento como estrategias de aquí para adelante ¿qué hacemos? pues yo siempre les digo a todos sí si ya están listos para el retiro súper si están trabajando con nosotros creo que estamos buscando dejarlos a ustedes ahí en lo más cercano posible a lo que ustedes quieren hacer de su jubilación si necesitan crear un presupuesto vengan y trabajen con alguno de nuestros asesores ya les dije hay otros chicos más jóvenes más bellos muy inteligentes también no necesariamente Mauro y los que estábamos antes sino también hay otros chicos taxes hablamos un poco de taxes pero importante tener dinero libre de impuestos los impuestos probablemente suben después del 25 el 2025 ok y eso lo leí la última vez en otro seminario de impuestos que hablamos así que bueno tener algo que sea libre de impuestos stay planning siempre les recuerdo el año pasado hablamos un poco de eso qué pasa si yo fallezco a quién le queda mi dinero cuánto se queda mi familia cómo le puedo pasar a mi familia el dinero de la mejor manera y la forma más efectiva sin que el tío les arranque la mitad del dinero qué pasa si yo voy manejando en la calle y alguien se me atravesó y yo lo choqué o algo pasó me van a quitar el dinero cómo me resguardo de esas cosas o cómo resguardo a mi familia con un trust o algún tipo o si me enfermo la mayoría de las personas todos pensamos este almuerzo hablábamos con Mauro todos pensamos que somos Superman y a medida que nos vamos avanzando en edad y en años él me lo decía personalmente él me decía Miguel Ángel yo he sido yo he sido de que lo que quiero hacer lo he hecho andado en moto me he tirado de aviones y cosas y todo lo que uno quiere hacer lo va haciendo pero ya llega uno a una edad donde ya las cosas no son iguales donde ya el ritmo de vida ya no es igual donde si me hago una caminata de tres horas ya me duele la rodilla y yo digo de dónde viene esto y me dice y son los años entonces qué pasa si esa salud falla y quién toma esas decisiones por mí no sólo las decisiones financieras las decisiones de salud ok que también son muy importantes bueno los que algunos todavía piensan que sí estas son cosas que pueden hacer ellos mismos porque nosotros los hispanos tenemos esa idea de que hacemos todo y de todo y podemos con todo pero pues hay expertos para cada una de estas cosas no necesariamente nosotros hacemos los trust y los wills y eso hay abogados que se encargan de esa parte hay contadores con quien trabajamos para los impuestos si entonces busquen ayuda de expertos y si tienen expertos que conocen tómenlos ok hacemos este tipo de seminarios cada dos semanas aproximadamente para que puedan invitar a otras personas si necesitan tomar una reunión con nosotros deben de tener una hojita como esta amarillita para que puedan tomar una cita con alguno de nuestros advisors y abordar los temas que quieran si no son clientes nuestros o los que nos están escuchando porque de pronto alguien invitó a alguien más pueden también hacer una cita con nosotros y evaluar su panorama ok si 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 ok esa pregunta es para el seminario de real estate pero yo te contesto algo al respecto porque hay que ir a mirar el detalle de la situación de cada persona la pregunta es para la gente que nos está escuchando online si yo tengo 62 años y tengo mi casa y recibo un cheque de seguro social que son mil dólares aproximadamente y me hace falta dinero porque me hace falta dinero para cubrir gastos es una buena opción una hipoteca revertida si pues primero para calificar para la hipoteca revertida tienes que tener mínimo 62 años ok y necesitas tener al menos el 50% de equity en la casa más del 50% de equity en la casa así que no todo el mundo puede hacerlo si ya tienes más del 50% puedes calificar para una hipoteca revertida ok una hipoteca revertida es un préstamo sobre la propiedad si pero es un préstamo que yo no debo de pagar que nunca voy a pagar en otras palabras voy a sacarle el dinero a la propiedad el equity que tiene la propiedad y lo puedo usar para mis gastos y el préstamo va a ir incrementando en interés el interés que cobran por el préstamo se lo van a sumar hace un par de años estaba bellísimo porque las tasas de interés estaban al 2 o 3% entonces era divino hacer una hipoteca revertida en ese momento porque la tasa del préstamo era bajísima en este momento las tasas están al 5 o 7% o el préstamo va a aumentar mucho ahora anteriormente cuando se crearon esas hipotecas revertidas se hicieron contratos de manera incorrecta donde la gente terminaba perdiendo la propiedad actualmente los los contratos que se pueden estructurar se estructuran con una opción de venta del inmueble o con una opción de transferir ese préstamo al heredero ok o sea que si yo saqué esa hipoteca y le saqué 200 mil dólares a la propiedad esos 200 mil van a ir incrementándose por el interés de acuerdo a los años que yo viva yo puedo vivir 10, 15, 20, 35 años me están cobrando el 6% o el 7% pues va a incrementar por ese 7% o sea al cabo de unos 20 años vamos a decir esos 200 serán 400 para que tengas una idea ¿sí? sin embargo el valor de la propiedad puede ser que el día de hoy sea 500 mil y en 20 años sea un millón entonces a ese punto pues mi hijo o el heredero va a tomar la casa la puede vender pagar los 400 o 500 que debe al banco y quedarse con el resto esa es una alternativa o puede que mi hijo diga no yo quiero vivir en la casa de mi papá y entonces voy a asumir ese préstamo lo voy a refinanciar ahora bajo mi nombre y voy a pagarle al banco la hipoteca y sigo sosteniendo la casa ¿ok? no es del todo mala pero es algo que tienes que explorar individualmente con tu caso no les puedo dar algo específico porque todo el mundo quiere mirar su situación y no una respuesta aplica para todos como se dan cuenta ha sido un placer porque mi esposa me va a matar me está esperando así que les agradezco que hayan venido espero que haya sido valioso para ustedes gracias a la gente que nos acompañó por acá sí con gusto gracias 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 estén muy bien con esto el 50% y el 37 si él está recién nosotros yo todavía no estoy a añadir a partir cuando yo me retire tiene que ser los 60 yo me retiro los 62 empiezo a recibir él todavía no puede pedir el 50% sino cuando yo cumpla los 67 no él puede pedir si él está el 50 él puede pedir el 50% si él ya tiene full retirement age no tú ahorita pero en el momento que yo lo tengo cuando ella llegue llegue yo puedo pedir claro si él ya tiene 67 claro pero va a ser el 50% de lo que tú recibas a los 62 50 o 37 digo el 37% de lo que tú recibas a los 62 o sea que mejor que llegue a los 67 y después yo claro pues tú brinques ahí cuando yo llegue no yo no sé yo no me meto en eso no me metas en esa conversación por favor ajá sí con razón un placer señor 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 señor